Abramos esa puerta con la llave de la imaginación, tras ella encontraremos otra dimensión, una dimensión de sonido, una dimensión de visión, la dimensión de la mente, estamos entrando a un mundo desconocido de sueños e ideas, estamos entrando a la dimensión gamer. Hay leyendas que se escriben solas, que solamente hay que darles la oportunidad para llegar a ese clímax que nos emociona y que nos hace entrar en la dimensión gamer. Antes que nada debemos comentar que este es un juego oficial de la desarrolladora de Nintendo, mas no aparece como parte de los arcos de historia, ni de la línea temporal ni de continuidad que Nintendo con mucho trabajo logró armar para el libro de Hyrule Historia. Hablemos entonces de Zelda no Densetsu, Kodai no Sekiba, también conocido como The Legend of Zelda, Stone Tablets of Antigua. Corría el año de 1997 en Japón, el Super Famicom tenía uno de esos accesorios japoneses innovadores y casi casi de ciencia ficción, un sistema llamado Satellaview o BSX. Muchos cometen el error de creer que era un producto de Bandai llamado Bandai Satellaview, pero esto es falso, ya que no es de la manufactura de esta juguetera nipona. Este es un receptor satelital con el cual se adquirían juegos en diferentes fechas del mes, abriendo un calendario en el que podíamos adquirir diferentes juegos en diferentes temporadas. Con esto se disfrutaba de juegos clásicos y únicos de la Super Nintendo o Super Famicom, incluso de remasterizaciones de juegos de NES con mejoras y adaptaciones únicas. Juegos como Zelda o incluso como F-Zero X, siendo este la segunda parte de la saga. Pero regresemos a Zelda. Con el éxito de A Link to the Past no era de esperarse que se quisiera hacer una continuación, pero en el pasado se había tenido problemas con las secuelas que se hacían al vapor y más con juegos que tenían gráficos reciclados o similares al de la entrega anterior. Kodai no Sekiban corre poco después del final de A Link to the Past, cuando Link emprende un viaje y cae en el sueño del pez del viento. La princesa Zelda vislumbra un oscuro augurio sobre el regreso de Ganon, mientras está ausente el héroe legendario. Así que en compañía de Shahadrala, el sabio salen en busca de un nuevo elegido, alguien que lleve la carga del héroe mientras Link está ausente. Las dioses guían a la princesa Zelda a las tierras del oeste donde un destello revela a un joven tendido en la hierba, un joven con sangre de héroe, una nueva esperanza. El nuevo héroe emprenderá la búsqueda de las siete tabletas de piedra para resolver el oscuro enigma que cae sobre Hyrule. Así comienza esta aventura que fascinantemente pudo ser una pequeña expansión de A Link to the Past. Un pequeño juego con las mismas gráficas del anterior, mismos enemigos, mismos escenarios, mismos calabozos, pero con pequeños cambios. Cambios que incluso podrían llegar a ser impactantes como el poder escoger a un personaje femenino o masculino, pero un digno juego de la saga. Jamás llegó a America por el miedo de que no llenara los zapatos de A Link to the Past. Es decir, tenían miedo de que no fuera una continuación digna. Ahora se puede conseguir una copia no oficial emulada y copiada en un cartucho réplica a precios exorbitantes en Ebay. ¿Vale la pena? Sí. ¿Vale la pena el precio? No lo vale. Es una curiosidad para abusar del mercado de fanboys. Sobre todo de aquellos ciegos de Zelda, esos que están cegados por el destello de la saga, que ni siquiera han jugado todos los juegos, sino que conocieron el juego por la remasterización de la Ocarina del Tiempo o que empezaron a jugar con el Majors Mask. Gente que ni siquiera jugó los juegos de NES. Así es como muchos creen conocer esta historia o inclusive todo el universo que la conlleva. Pero este universo nos adentrará en cosas que no conoce y que tal vez jamás imaginaron qué ocurriría. Cosas que sólo ocurren en la dimensión.